El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo acaba de lanzar una nueva convocatoria de ayudas, la tercera desde que comenzó la pandemia del COVID, destinada a subvencionar negocios locales especialmente afectados por la crisis económica de venida de la crisis sanitaria. Esta tercera línea de ayudas está destinada específicamente a pymes de hostelería, gestión de espectáculos, ocio nocturno y otros sectores particularmente afectados por la pandemia. Para ello el Ayuntamiento ha dispuesto de un fondo de 200.000 euros. Las pymes que se acojan a la misma podrán recibir hasta un máximo de 7.000 euros de ayuda, en función de los criterios que cumplan. Así, se establece una ayuda de importe fijo de 2.000 euros por entidad solicitante, que se presente cumpliendo los requisitos establecidos, y el resto hasta 7.000 euros con un módulo variable que se calcula en base a distintos criterios. 500 euros, por ejemplo, por cada contrato laboral mantenido, con un máximo de dos contratos por solicitud, siempre y cuando dichos trabajadores no hayan estado en ERTE o cualquier otra modalidad de suspensión del trabajo. También seis cuotas de autónomos sobre la base mínima. Se podrán presentar las cuotas con fecha posterior al 1 de octubre de 2020 y anterior al 24 de septiembre de 2021. Y por último, la subvención a gastos corrientes asociados a la actividad, producidos por fecha posterior al 1 de octubre de 2020 y antes del 24 de septiembre de 2021. Una vez publicada esta oferta en el Boletín Oficial de la provincia, a lo largo de la semana comenzarán a correr los plazos para poder solicitar acogerse a estas ayudas. Gracias.